Una cita de estas por las aplicaciones, ¿viste? Claro, machiaron Machiaron Y de repente eran un chico y una chica Y la amiga de esta chica viraliza esto Dice, mi amiga se iba a encontrar con un flaco Y el flaco le canceló porque se le había pinchado una goma Ah, bueno, puede pasar Entonces mi amiga, muy piola, le dijo Tranquilo, qué sé yo, andá, tranqui No la vamos a complicar, se va a hacer cualquier cosa Resolve eso y lo dejamos para otro día Voy a llegar todo sucio Claro, todo bien Entonces esta le escribe y le dice Uy, amiga, ¿te dijo eso? Sí, sí, le dice la amiga Y me mandó una foto de la rueda en llanta De la goma pinchada Y le reenvía la foto Uy, qué mala suerte también, la verdad, ¿no? Qué loco yo Y la amiga se queda Sospechó un poquito y dijo Qué raro esto, ¿no? Es una pavada Entró a Google y puso foto de goma pinchada No, no, no Y la primera que aparecía era la que le mandó el flaco Ah, dale Pero el flaco también era un verde El flaco, un verde Fue buscar una foto en Google de goma pinchada y le mandó esa Pero para, ¿por qué la primera? Pero aparte No, porque la primera no ¿Por qué le mintió, Santiago? Vamos a lo importante ¿Por qué mintió para la primera cita si ya iba a hacer un ridículo? Porque no tenía ganas No tenía ganas Mirá, se me complicó, me salió un furbito con los pibes, no sé Pero ponés vos en Google, ponés página 3 Y te salen más fotos Y ahí da Ese es un mentiroso serial Este también es un experto Te perjudicás vos Te perjudicás vos Ese ya te dice que sabe mentir Está bien, puso la primera foto Pero también la amiga irá a googlear la foto Y bueno, pero pará ¿Qué hacemos? También eso, Juli, es verdad No, no, pero pará ¿Pero la amiga estuvo mal o estuvo bien? Bien, bien la amiga La amiga estuvo bien Che, boludo, mirá que te estás chamullando Pero hay gente que es experta en mentir, ¿eh? Ah, sí, total Pero bueno, este no Este era un verde Agarró la foto de Google Y le mandó la foto de Google ¿Y la amiga que se tiene que meter en la conversación? ¿Por qué te indignás con la amiga, Sandino? Acá lo que está mal es la mentira No la amiga metiéndose Pará, pero igual todos tuvimos una mentira para Zafamo No teníamos ganas de hacer algo ¿Qué? Nunca dijiste Che Yo no estoy diciendo que no Igual si machas Yo no sé La verdad que no me meto en esas aplicaciones Yo no tengo aplicaciones Si machas con una persona Y quedás en una primera cita No, Zarasa no, es verdad No sé, me parece un montón Para la primera cita Para decir que no Nunca te pasó esto, Juli Que das una primera cita O una cita, lo que sea En el momento tú estás entusiasmado Cuando llega el momento Y decís Uy, qué paja Eso no tengo nada Bueno, pero en tal caso Mando un mensaje un poco más normal ¿Y qué decís? Se me dio fiaca No, no me siento muy bien Esto estás mintiendo igual que el chico Pero no baja una foto de Google Pero es un montón Es de película la del pibe Es un mentiroso serial ese No me jodas Vos lo que querés calibrar Es el volumen de la mentira Digamos Que si está muy grosa O una mentirita Claro En ese momento todo Me da fiaca igual Le mando una Qué sé yo Para mí Al pibe lo banco Obvio, obvio Nadie pensaba lo contrario Dejémoslo Nosotros bajamos la miga también Por supuesto No, no, no